Los manifestantes del cambio climático instaron a tomar medidas para enfrentar los desafíos ambientales, mientras continuaban interrumpiendo las redes ferroviarias y de carreteras en todo el centro de Londres este miércoles. Los manifestantes establecieron campamentos en las carreteras, impidieron que los trenes circularan y bloquearon los puentes en la capital del Reino Unido, como parte de una manifestación de una semana del Grupo de Extinción Rebelión. La Policía del Reino Unido ha dicho que más de 250 personas han sido arrestadas en relación con la protesta. Este es un informe de Kelly Ábrego para la RNA.